Hola, soy María Plaza, fisioterapeuta, profesora de pilates y profesora de yoga y aquí te traigo una clase de pilates principiante destinada a poner el foco en el control de tu faja abdominal y de tu zona lumbar. En pilates hay dos pilares fundamentales que es la respiración y la postura, pero muchas veces son muchas las cosas que tenemos que tener en cuenta durante una clase, por lo que he creado una secuencia de clases en la que en cada una de ellas vamos a poner el foco en una parte y así podremos ir trabajando sobre estas bases e ir mejorando en nuestra práctica de manera segura y guiada. Solo necesitamos una esterilla y muchas ganas, así que si estáis preparadas y preparados, vamos a por ello. Empezamos tumbadas, tumbados, boca arriba, alargamos coronilla, apoyamos los pies en el suelo y en primer lugar vamos a conectar un poquito con la respiración pilates. Abre un poquito los codos y coloca las manos en la parte baja de tus costillas. Recuerda que para hacer la respiración pilates inhalamos por la nariz, abriendo bien costillas, evitando que el abdomen salga hacia arriba y exhalamos por la boca, por la boca cerrada un poquito para que haya una pequeña resistencia a la vez que cerramos suelo pélvico y ombligo. Desde aquí inhala por la nariz, exhala por la boca, aprovecha para relajar tus hombros, alargar coronilla, sigue respirando a tu ritmo, inhalando por la nariz y exhalando por la boca. Una vez hemos conectado bien con nuestra respiración, vamos a mantenerla durante toda la práctica. Bajamos las manos a la parte de las caderas, a estos huesecitos de nuestra pelvis. Desde aquí vamos a entender la posición neutra y vamos a ir trabajando sobre ella, ya que es la ideal para la mayoría del trabajo de pilates. Inhalando, saca culete todo lo que puedas aumentando el espacio entre la lumbar y el suelo. Exhalando, clava la lumbar en el suelo, llevando pubis hacia ti, hacia el esternón. Inhala por la nariz, saca culete todo lo que puedas buscando máximos rangos. Exhala por la boca, mete ombligo, recoge una más. Inhala por la nariz, saca culete todo lo que puedas. Exhala por la boca, clavando lumbar en el suelo. Quédate con la lumbar apoyada en el suelo y quiero que te fijes en tres puntos de tu pelvis. Unas son las crestas ilíacas, que son estos dos huesecitos de los laterales. Y el tercer punto es el pubis. Cuando nosotros tenemos las crestas ilíacas más bajas que el pubis, como es este caso en el que pubis está más arriba y crestas ilíacas más abajo, aquí estamos redondeando nuestra lumbar. Cuando nosotros tenemos las crestas ilíacas, los huesecitos de los laterales más altos que el pubis, estamos arqueando nuestra lumbar. Pelvis neutra consiste en buscar ese punto intermedio en el que pubis y crestas ilíacas están en el mismo plano, en la misma altura. Esto generalmente va a condicionar que haya un pequeñito espacio entre la lumbar y el suelo. Va a depender de cómo sea tu espalda. No te preocupes si hay más espacio o menos. Lo importante es que el pubis y los huesecitos de la pelvis, de los laterales, las crestas ilíacas, estén alineados. Desde aquí ya tenemos nuestra posición de pelvis neutra. Y vamos a mantenerla durante todo el trabajo que vamos a hacer hasta ahora. Colocamos los brazos al lado del cuerpo. Alarga, coronilla, mete barbilla, relaja tus hombros. Inhalando, sube las manos por encima de la cabeza, evitando que la lumbar se mueva, porque la tendencia aquí muchas veces es a arquear un poquito más. No lo permitas. Exhala, cierra suelo pélvico, abdomen y baja brazos al lado del cuerpo. Inhala, sube manos, crece. Exhala. Baja y activa bien tu abdomen, conecta con tu respiración. Una más. Inhala, evitando que se adelante la barbilla, mantén pelvis neutra, concentración en la postura de tu espalda. Relaja los brazos al lado del cuerpo. Acerca si necesitas un poquito los talones al culete. Y vamos a trabajar puentes de glúteos, subiendo y bajando, intentando mantener esta pelvis neutra en todo momento. Inhala aquí. Y al exhalar, empuja contra el suelo, aprieta glúteos y sube, sin arquear y sin redondear tu espalda. Justo, pelvis neutra, posición intermedia. Inhala. Exhala. Metiendo ombligo, eso es. Mantén alineadas rodillas, evitando que se abran o se cierren. Exhala. Tres. Inhala, larga coronilla, que no se adelante barbilla. Exhala, mantén esa pelvis neutra, ese abdomen activo. Cuatro. Muy bien. Inhala, poniendo el foco en glúteo. Exhala, activa y sube arriba. Una más. Inhala, larga. Exhala. Sube arriba. Desde aquí ahora, al inhalar, voy a bajar culete y voy a subir manos por encima de la cabeza, sin que la lumbar se mueva, lo más importante. Exhala. Bajan los brazos al lado del cuerpo. Pelvis neutra. Inhala. Sube en brazos, baja culete. Ejercicio de coordinación. Exhala. Mete ombligo. Eso es. Busca pelvis neutra en todo momento. Hombros lejos de orejas. Exhala. Mete ombligo. Muy buen trabajo. Muy buen trabajo. Una más. Inhala. Exhala. Mete ombligo. Quédate aquí. Inhala. Y ahora al exhalar sí que vamos a redondear nuestra espalda, vértebra, vértebra, sintiendo toda la columna, tocando el suelo, siendo el culete el último que apoya. Y deja la lumbar súper apoyada en el suelo. En muchos de los trabajos abdominales que vamos a hacer, la lumbar va a estar súper apoyada porque esto va a protegerla. Cuando nosotros no tenemos control suficiente y trabajamos en pelvis neutra, la tendencia es que se arquee la lumbar y que luego nos moleste. Entonces, siempre al inicio vamos a trabajar con la lumbar súper apoyada en el suelo para así protegerla de todos estos trabajos abdominales. Manteniendo esa lumbar bien apoyada, inhala y sube los brazos arriba de la cabeza. Exhala. Sube a mirarte el ombligo metiendo bien barbilla y las manos detrás de la nuca. No permitas que los codos se abran del todo ni se cierran de todo, justo a mitad camino. Y el abdomen bien dentro de la lumbar, bien apoyada en el suelo. Inhala de nuevo. Exhala. Pierna derecha a caja. Pierna izquierda a caja. Caja es 90 grados. Rodilla encima de cadera. Pies a la altura de rodillas. Sin perder la lumbar. Generalmente cuando separamos un poco las piernas del cuerpo, la lumbar se arquea. No lo permitas. Lleva la lumbar bien apoyada y si necesitas, acerca un poquito más las piernas. Pero la lumbar súper apoyada. Desde aquí inhala de nuevo. Sube un poquito pecho. Exhala manos al lado del cuerpo. Llevando las manos lo más lejos posible y subiendo desde el pecho, sin adelantar nunca barbilla, vamos a batir desde hombro. Inhala. 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 Exhala. 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 Inhala. 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 Exhala. 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 Dos. Mantén este tipo de respiración, mantén este batir con los hombros y asegúrate de la lumbar súper apoyada en el suelo. Mantén esa sensación constante de empujar contra el suelo, de meter ombligo hacia adentro, todo lo que puedas y descansa. Muy buen trabajo. Mantén esa lumbar apoyada, no la separamos todavía. Brazos al lado del cuerpo separaditos para tener más estabilidad. Desde aquí con las piernas juntas, inhalando, dejamos caer las piernas hacia un lado y al exhalar voy a buscarlo primero, clavar la lumbar en el suelo y volver al centro. Cambia. Izquierda. Inhalando. Exhala. Busca clavar la lumbar en el suelo para proteger tu lumbar metiendo bien el umbiligo. Inhala. Derecha. Exhala. Busca clavar bien tu lumbar en el suelo. Izquierda. Eso es. Y clava bien tu lumbar en el suelo. Muy buen trabajo. Relaja. Un pie al suelo, otro pie y gira sobre tu lado derecho. Nos vamos a colocar con la mano de abajo que nos sirva de almohada. La mano de arriba nos da estabilidad. Esto sea como un nivel 1, un poquito más sencillo siempre y cuando tengamos movilidad en el hombro. Si queremos darle un poquito más, empujamos y colocamos el codo justo debajo del hombro. Aquí siempre, como ya hemos visto cuando hemos trabajado más la parte alta, no nos hundimos, sino que empujo contra el suelo y alargo coronilla. Y vamos a lo importante, a nuestra faja abdominal. Si te pierdes con mucha información aquí, túmbate directamente. Con las piernas flexionadas, rodillas un poquito debajo de caderas, vamos a estirar la pierna. Subimos pierna arriba al inhalar y al exhalar bajo, marcando talón. Lo que tengo que controlar es la posición de mi pelvis. Fijaros que aquí, cuando yo pongo la pelvis alineada, de forma que mis crestas ilíacas están en la misma línea, es decir, no cae esta cadera hacia mí, sino que quedan en la misma línea. Hay un pequeño espacio generalmente entre la cintura y el suelo. Lo que no quiero es que este espacio vaya variando conforme vamos moviendo la pierna, sino que tenemos que mantener esta postura firme. Entonces, es importante prestar mucha atención cuando movemos la pierna a nuestra lumbar. Si subimos hacia arriba y hacia abajo, prestar atención que no se hunda y se separe. Y si vamos hacia adelante y hacia atrás, prestar atención que no rote, sino mantenerla siempre estable. Y eso es en lo que nos vamos a fijar ahora. Entonces, busca esa posición neutra, intenta alinear tus crestas ilíacas, inhala, sube arriba, sin que caiga la cadera, exhala, baja, con mucho control. No importa que el movimiento sea pequeño, pero no sirve de nada si hacemos un movimiento muy grande a costa de quebrar la lumbar, porque ahí no estamos activando nuestra musculatura estabilizadora y ahí lo que estamos haciendo es perder el control y eso no nos interesa. Siempre mantén bien activado tu faja abdominal. En pilates, cuando trabajamos algo, el foco no está generalmente en el movimiento, sino en la quietud. Es decir, tengo que prestar más atención a que nada se mueva que a que la pierna se mueva como toca. Entonces, presta atención a que nada se mueva, a que el hombre esté atrás y abajo, a que el ombligo esté dentro, y que la pierna tenga esa capacidad de movimiento sin afectar al resto de estructuras. Muy bien. Flexiona la rodilla, confía en la mano de arriba, inhala, y al exhalar nos sentamos. Desde aquí, directamente, abrimos brazos en cruz, inhala y crece, y al exhalar va a bajar la mano izquierda al suelo y la mano derecha va a inclinar. Este movimiento nace desde la parte baja de la espalda, aunque lo sentamos en la parte alta, es la parte baja la que va a abrirse. Entonces, hay que dirigir el gesto como hacia arriba y hacia lateral para que se separe la cadera del hombro. Esa es la dirección para abrir bien. Vuelve al centro, repite, que se separe, que se separe, que se separe, creciendo hacia la diagonal de arriba. Muy bien. Vuelve, y metiendo ombligo que se separe, que se separe, haciendo esta línea de tu costado más larga. Muy bien. Vuelve al centro y cambia la dirección de tus piernas. Asegúrate de que los huesos del culete, que los isquiones, están dirigidos hacia el suelo. Cuando no tenemos mucha flexibilidad suele quedar un culete arriba, separado. Podemos utilizar un cojín para ponerlo debajo de nuestras caderas y que así la postura esté más alineada, aunque si es un poquito, no pasa nada. Inhalando, abre brazos en cruz, cambiamos de lado y al exhalar inclina esta vez hacia la derecha, pero recuerda, no me hundo, sino que crezco hacia arriba y abro la distancia entre mi hombro y mi cadera. Inhala. Exhala. Inclina, 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 inclina. Muy bien. Eso es. Inhala, hombros lejos de orejas. Exhala. Inclina, 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 abriendo bien tu costado sin que caiga la cabeza. Eso es. Inhala. Y al exhalar nos tumbamos ahora sobre el lado izquierdo para trabajar la otra pierna. Vamos a ir directamente sobre el brazo que nos sirve de almohada, piernas flexionadas y estiramos la pierna de arriba. Activa bien tu faja abdominal y recuerda que no caiga la cadera. Mantén bien las crestas ilíacas alineadas. Desde aquí, cuerpo bien firme. Inhala. Sube, pierna arriba. Exhala. Talón. Relaja el hombro. Alarga coronilla. Inhala. Sin que se mueva nada. Exhala. Mete ombligo. Recuerda, la clave no es dónde está el movimiento, sino dónde no está. Entonces hay que conseguir que de cadera para arriba no mueva nada y no me importa si el gesto es pequeñito. Lo que quiero es mantener ese control sumando el movimiento de tobillo. Inhalando arriba. Exhalando abajo. Muy bien. Inhala. Exhala. Sin que se caiga la cadera. Dos crestas alineadas en todo momento. Inhala. Exhala. Una más. Inhala. Exhala. Buen trabajo. Flexiona rodillas. Confía en la mano de arriba para apoyarte en el suelo y buscar cuatro apoyos. Aquí en cuatro apoyos, las manos justo debajo de hombros, las rodillas justo debajo de cadera, también tenemos que aprender a encontrar esa pelvis neutra. Es igual que cuando estamos tumbados, lo que pasa es que le damos la vuelta al cuerpo y a veces cuesta un poquito más. Lo ideal es que nuestro pubis y nuestra crestelíaca esté alineado. La clave es que haya una pequeñita curvatura en la lumbar. Y pequeñita quiere decir que no esté redondeada, que no estemos aquí sacando chepita desde abajo ni que estemos sacando culete, sino justo a mitad camino. Inhalando, vamos a buscar los dos extremos. Abre pecho, mira al frente, arquea, saca culete todo lo que puedas. Exhalando, redondea, empuja contra el suelo. Eso es, saca chepa. Inhala. Abre pecho todo lo que puedas. Buen trabajo. Exhala. Por la boca es redondito. Una más. Inhala. Saca pecho, arquea lo que puedas. Exhala. Redondito. Mete ombligo. Inhala. Quédate a mitad camino que recuerda que es intentando que pubis y crestas ilíacas estén en la misma línea, sacro, horizontal y una pequeña curvaturita en la lumbar. Desde aquí, desde mitad camino, inhala y al exhalar vamos a estirar la pierna derecha. Si te molestan las muñecas puedes trabajar desde codos. Si no, desde manos. Y vamos a controlar como antes que el movimiento sea desde la pierna pero que no se arquee la lumbar. Es decir, no quiero que al subir la pierna la lumbar se arquee y al bajarla redondee, sino que tengo que mantener esa pelvis neutra todo el rato, abdomen bien firme, empujar fuerte contra el suelo y sube arriba. Una. Inhala. Dos. Eso es. Sin que se mueva nada. Ahí estamos. Mucho mejor. Eso es. Evita también que los hombros se caigan, que la cabeza caiga. Recuerda, lo más importante no es lo que se mueve, sino lo que no se mueve. Entonces, hay que subir la pierna hasta donde puedas controlar sin que el resto del cuerpo se vea afectado por ese movimiento. Inhala. Inhala. Muy bien. Conforme vas controlando, puedes ir subiendo cada vez un poquito más. Eso es. Abajo. Apoya bien los deditos del pie derecho y ahora sí, apoya un codo y otro codo justo debajo de hombros. Mirada entra antebrazos e inhala. Crece, empuja contra el suelo, exhala, estira la pierna contraria y busca posición de tabla. En tabla tenemos dos opciones. Generalmente, cuando queremos no hacer mucha fuerza, subimos culete, pero aquí ya no estamos trabajando en faja abdominal. Y cuando estamos muy cansados, bajamos culete y aquí sufre la lumbar. Hay que quedarse a mitad camino, de forma que haya una línea. Y sí que, en esta posición, podemos, en vez de hacer pelvis neutra, que es sacando un poquito culete, podemos recoger un poquito pubis y recoger redondeando como hacíamos con los abdominales para así fortalecer un poquito más core y tener más controlada la lumbar. ¿Por qué? Si controlo pelvis neutra, me quedo en pelvis neutra maravilloso, pero si tengo la posibilidad de caer a extender, ahí me voy a hacer daño. Entonces, prefiero que redondeéis ante la duda que que por intentar estar en pelvis neutra sacáis demasiado culete. ¿Vale? Entonces, es mejor redondear. Muy bien. Desde aquí, apoya rodillas en el suelo, culete a talones, descansa. Un segundito. Muy buen trabajo, equipo. Eso es. Suelta tu lumbar, suelta toda la tensión, inhala. Y al exhalar de nuevo, cuatro apoyos. Las manos justo debajo de hombros, las rodillas justo debajo de caderas. Volvemos a buscar pelvis neutra. Recuerda, mete barbillita, mirada un poquito delante al suelo y busca esa posición intermedia de tu pelvis. Estira inhalando la pierna izquierda atrás y sin que se mueva nada, exhala y sube. Eso es. Con el foco en que no se mueva el cuerpo. Dos. Ten cuidado porque aquí la tendencia también cuando levantamos una pierna del suelo es que el cuerpo caiga hacia el lado de la pierna de apoyo. Es decir, en este caso, hacia la derecha. No lo permitas. Intenta quedarte en el centro y para eso es muy importante conectar con tu cuerpo y evitar que la tendencia del movimiento de la pierna que se está moviendo de la izquierda empuje a todo lo demás hacia el lateral o hacia arquearse. ¿Vale? Mantén firme ahí ese control, ese empuje constante contra el suelo, esa activación de abdomen. Muy buen trabajo. Venga, dos más. Ahí estamos. Una. Venga, una última. Dos. Eso es. Recoge la rodilla, abierta el ancho de cadera y vamos a trabajar flexiones con rodillas. Da un paso delante con las manos y separamos las manos al ancho de la esterilla. Los codos van a ir un poquito separados pero lo más dirigidos hacia atrás posible. Y desde aquí evitamos que la cabeza se adelante y lo más importante en esta clase la zona lumbar. La tendencia normal cuando no tenemos mucha fuerza en brazos como queremos bajar es a adelantar la cadera. Entonces ahí me voy a hacer daño porque al bajar voy a adelantar la cadera y voy a estar haciendo el movimiento desde cadera y esto no es lo que busco. Busco que el movimiento sea aislado de brazos. De nuevo, lo importante no es lo que se mueve sino lo que no se mueve. Entonces desde aquí adelantamos y lo primero es trabajar sobre la postura. Entonces aquí sí que vamos a recoger pubis y así al recoger pubis y activar glúteos voy a activar glúteos y abdomen y quiero que todo eso sea como una faja firme y voy a bajar desde codos sin importarme hacia dónde baje nuestra cadera. Es decir, la cadera tiene simplemente que acompañar al pecho pero el que dirige el movimiento es el pecho ni la cabeza ni la pelvis sino el pecho desde el empuje de hombros. Eso es. Recoge bien y mantén en todo momento el abdomen activo. En el momento en el que relajes el abdomen es cuando se va a caer la cadera y ahí es cuando la lombar va a sufrir un poquito. ¿Vale? Aguanta y firme. Eso es. Recoge bien barbilla. Dos más. Vamos ahí un poquito y descansa atrás y abajo. Suelta el peso de la cabeza suelta el peso de los brazos relaja respira muy buen trabajo inhala y exhalando suelta toda la tensión y mueve un poquito tu lumbar si lo necesitas a un lado y a otro muy bien. Inhala de nuevo y al exhalar desde sacro vértebra vértebra lentito 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 subimos arriba inhala entre cruzaditos de las manos exhala empuja al suelo inhala sube y arquea arquea exhala alante redondea 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 una última inhala arriba 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 y exhalando abre suelta relaja tus hombros relaja tu espalda y siéntete muy orgullosa y orgullosa de haber llegado aquí estas clases son más tediosas porque son muy teóricas pero nos van a ayudar a construir una buena base y esa buena base va a hacer que nos pongamos fuertes que entendamos nuestro cuerpo y que podamos practicar ejercicio y pilates desde la seguridad así que nada espero que os haya gustado equipo si es así dale a me gusta y suscríbete a mi canal para seguir viendo vídeos de este estilo y además si quieres seguir entrenando conmigo y tener una guía poder trabajar en directo tener tu plan de entrenamiento además de muchas más cositas que van a ayudar a tu salud como meditaciones nutrición yoga cardio trabajo de fuerza te invito a formar parte de mi estudio de pilates online espero que nos podamos ver en algún directo un besito enorme un besito enorme